El mayor de los miedos que tiene el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no está en Rusia, sino en Estados Unidos. Ese miedo tiene nombre y se llama Donald Trump. El poderoso movimiento que el republicano ha armado contra la guerra en Ucrania es el enemigo más fuerte de la guerra de Zelensky. Trump se ha convertido en el principal vocero del cansancio que la sociedad estadounidense tiene sobre apoyar la guerra en Ucrania. Y la reciente visita de Zelensky a las tierras del tío Sam ha sido propicia para dejarle bien claro al ex comediante que no están dispuestos a darle un centavo más para su contraofensiva fracasada. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Donald Trump ha dicho en reiteradas oportunidades que él daría solución al conflicto en Ucrania en solo 24 horas. La oferta del magnate republicano tiene que ver con el retiro inmediato del apoyo a la guerra y la necesidad de apoyar por una mesa de negociaciones. En el discurso del expresidente estadounidense y aspirante a volver a la Casa Blanca, se recoge el espíritu creciente que rechaza el despilfarro que ha tenido el gobierno de Joe Biden al enviar cientos de miles de millones de dólares en armas y apoyo financiero a Ucrania. Este movimiento liderado por el precandidato republicano tiene un profundo eco en el Congreso que está dominado por este partido político. Allí los aliados políticos de Trump están decididos a cortar el chorro de dinero para la guerra en Ucrania incluso antes de que lleguen las elecciones de 2024. Una de las voces más enérgicas en contra del financiamiento de Estados Unidos a la guerra de Zelensky la tiene la congresista Marjorie Taylor Greene, quien se ha opuesto de manera firme a que el Congreso apruebe un nuevo paquete de ayuda por 300 millones de dólares para Ucrania. Taylor Greene aprovechó la reciente visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para alzar su voz en contra de este nuevo desembolso. La representante dijo que dará su voto en contra del nuevo apoyo económico a Kiev que ha pedido el presidente estadounidense. Pero la republicana fue más allá, y siguiendo la misma línea que ha expresado el expresidente Donald Trump, dijo que nunca ha votado en favor de enviar un solo centavo a Ucrania. Según dijo, esta postura sigue aumentando entre los republicanos en el Congreso. A Marjorie Taylor Greene no le cae nada bien al presidente ucraniano. En varias ocasiones lo ha acusado de aprovecharse de la situación para favorecerse y hasta se ha burlado de su acostumbrada camiseta verde con la que va haciendo propaganda en favor de su lucrativa guerra. Incluso la congresista ha sugerido que con los dotes actorales que tiene el ex comediante ucraniano ejerce una fuerte manipulación sobre el presidente estadounidense Joe Biden, al que según ella Zelensky le dice lo que debe hacer. Donald Trump ha expresado que solo él, como líder de Estados Unidos, tiene la capacidad de reunir al presidente ruso Vladimir Putin y al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para llegar a un acuerdo y detener la guerra inmediatamente. Aunque no ha dado detalles de lo que haría para negociar la paz en Ucrania, Trump ha dicho que haría un trato justo para todos, de forma que las partes en conflicto obtengan beneficios según sus peticiones y también esté acorde con las necesidades de la región. La postura de Trump es secundada por la mayoría republicana en el Congreso, que se está inclinando con mucha fuerza a una salida negociada. Marjorie Taylor Greene sostiene que la única posición de Estados Unidos sobre Ucrania debería ser impulsar la paz. Este sentimiento ha venido tomando impulso y ya no solo está presente en la Cámara de Representantes, que es el sector más conservador donde los republicanos hacen mayoría. Hoy también se siente el rechazo al financiamiento de la guerra entre sectores moderados. La congresista estadounidense Lisa McLean ha mostrado también su preocupación por el enorme gasto que su país ha puesto en manos de Ucrania y se ha sumado al rechazo de la financiación adicional que ha solicitado el presidente Biden. La preocupación adicional que tienen los republicanos es que para finales de septiembre el Congreso votará para financiar temporalmente al gobierno y evitar un cierre que lleve a la suspensión de servicios públicos. Ello compite con la aprobación de una nueva ayuda a Ucrania. En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, prometió que iba a dejar de emitir cheques en blanco a Ucrania y aseguró que está tratando de separar la ayuda para Kiev del proyecto de ley de gastos. Como él, muchos republicanos consideran que la actual contraofensiva ucraniana está dando escasos resultados, a un alto costo. Esta situación conduce irremediablemente a la opinión de que una mayor ayuda a Ucrania sería malgastar el dinero. Zelensky llega a Estados Unidos, igual que ha llegado las veces anteriores, con las manos vacías y con nada que aportar. Su imagen de líder exitoso y valiente, que había pintado Occidente sobre el presidente ucraniano, se ha diluido en el tiempo gracias a sus fracasos, su mal manejo de la guerra y la corrupción de sus funcionarios. Al mandatario ucraniano le preocupa el rechazo que los republicanos vienen teniendo en contra de financiar la guerra en Ucrania. A pesar de las causas abiertas en contra de Donald Trump, su liderazgo sigue creciendo y, desde llegar al poder, es posible que cierren el chorro de recursos a Kiev. Trump no es de las personas favoritas en la lista de amigos del presidente ucraniano. Zelensky ha tenido un duro cruce de palabras con el precandidato republicano, el cual le dijo que si mantiene su postura tendrá que lidiar con Rusia cuando siga expandiéndose por Europa. Zelensky mandó un mensaje a Donald Trump en el que le preguntaba si estaba dispuesto a morir y enviar a morir a sus hijos en una guerra contra Rusia, pues si desmantela a la OTAN como el magnate ha amenazado, Rusia se expandiría por los países bálticos, Polonia y otros países pertenecientes a la Alianza Atlántica. Mientras tanto, Trump tiene otra forma de ver las cosas y ha puesto sus principales preocupaciones en su propio territorio. En sus duras críticas contra el gobierno de Joe Biden ha dejado conocer su temor de que el presidente conduzca al mundo a una tercera guerra mundial. Para Trump, la guerra en Ucrania es un asunto ajeno y secundario que se podría solucionar fácilmente negociando con las personas adecuadas. El problema que ve el republicano es que el gobierno dirigido por Biden está dirigido por un hombre que no tiene idea de lo que está pasando. A finales de septiembre, el Congreso de Estados Unidos votará si aprueba o no el nuevo lote de ayuda a Ucrania. Aunque triunfe la oposición de seguir financiando la guerra, el sentimiento contra el gobierno de Zelensky sigue aumentando irremediablemente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Ahora, otra vez se va a hacer las economicas ideas. ¿ No se va a hacer las unas notificaciones? ¡Gracias. ¡Calorders!